A mí me gusta cantar porque cuando el público me aplaude, pues me siento feliz y porque la música es muy bonita. A los cuatro añitos ella aprendió a cantar, o sea, a ella ya le gustó más su música. Ella es la consentida de la casa, el mejor anhelo y el mejor apoyo que tengo para seguir trabajando. Vivir en Boyacá es bonito porque hay animales, hay aire fresco, es tranquilo. Nosotros vivíamos en el Guaviare, teníamos la finquita, teníamos animalitos, teníamos de todo. Por motivos de la violencia, tocó dejar abandonado de un momento a otro. Es berraco, quedaron sin nada, quedaron aventurando. Es duro. Yo soy feliz en Boyacá de todas maneras porque nos abrieron las puertas, nos han apoyado en el trabajo, la cebolla es lo que nos toca. Yo soy orgullosa por eso. Siempre le pido a Dios que yo pueda ayudar a mi niña. A mí me encanta mi familia porque ellas me apoyan mucho en la música. A mí me gusta la música carranguera porque tiene como que sabor, tiene letras bonitas, el ritmo es muy suave. La música carranguera nunca se va a acabar porque es que yo quiero reemplazar a Jorge Beleza cuando él se muera. No acabo reír, mi castillo es un ratito de barrar, por corona tengo la cara del sol. ¡Hola! Juliet, este mensaje es para ti. Quiero que lo leas duro. Felicitaciones, tu vocera escucha en las audiciones de Cigas de la Vozquita. ¡Felicitaciones! Gracias por esta oportunidad más linda. Te lo merezco y vas a poder demostrar tu talento frente a todos los entrenadores. Usted va a ser la embajadora de la música carranguera de ahorita en adelante porque usted tiene mucho talento. Va a llegar muy lejos. ¡Felicitaciones! Pío, mamita, pío, 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 mamá. Pío, 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 mamita, pío, 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 mamá. Pío pao pom, pío pao pom, pío pao pom, pío pao pom Con el horror de los días, el pollito fue pollita Y el pollito compañero completó la parejita Y con el horror de los días, un pollito fue pollita Y el pollito compañero completó la parejita Y que le decía, pío, pío hermanita, pío, pío, pío hermana Pío, pío, pío hermanita, pío, pío, pío hermana Pío pao pom, pío pao pom, pío pao pom, pío pao pom ¡Y que viva Bayacán! La polla se hizo gallina cuando comenzó a poner Y el bolandón es el gallo que canta al amanecer La polla se hizo gallina cuando comenzó a poner Y el bolandón es el gallo que canta al amanecer Y así me canta ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué! Las cinco, las seis Las cinco, las seis Las cinco, cinco, seis Las cinco, las seis Gracias ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Juliet la Carranguerita La Carranguerita Juliet, estoy enamorado de ti No me puedo creer esta hermosura ¡Wow! Y además, ¿sabes qué? Que me pareció lo más divertido de todo Que ahí en el escenario Te olvidaste de que estuviéramos todos acá Tú parecías uno Como cuando uno canta en la ducha Que uno está un farce Uno cantando Uno tinta el coso Uno canta su canción De hecho, yo me acuerdo Yo cantaba una canción de Cepeda en la ducha A ver, a ver, ¿cómo hacías? ¿Cómo hacías? ¿Cómo hacías? ¿Cómo hacías? ¿Quién va a robarme esos momentos de felicidad infinita? ¿Quién va a prohibirme que te quiera y que tú seas siempre mía? Y aunque haya... Ay, esto está muy caliente Y aunque haya un mundo entre nosotros Para mí no estás prohibida ¿Quién va a prohibirme que te entregue Lo mejor que hay en mi vida? Juliet, ¿me vas a dejar que te entregue lo mejor que hay en mi vida? Sí Mira cómo... Hay que mirar, hay que mirar Hay que pensarlo muy bien Mira, yo en la ducha cantaba Los pollitos dicen ¿Quién es más chévere? Ella cantó una cosita también de pollitos y de gallinas y de gallinas Yo cantaba Los pollitos dicen Qué conveniente que cantaras Los pollitos en la ducha Pío, pío, pío Eres como una muñequita Yo tengo una muñequita como tú en mi casa Y quiero otra como tú Me encantó verte cantar Chócalas 5 Tienes una personalidad Pero así ahí sí que te llena todo este espacio Gracias Estoy segura que atravesó esa cámara Y llegó al corazón de todos los colombianos Hola Juliet, ¿cómo estás? Hola ¿Cómo te va? Bien, sí señor Oye, cantaste una canción que me gusta mucho Que es una persona que yo admiro muchísimo Es el maestro Jorge Velosa, ¿verdad? Sí señor Cuéntame por qué escogiste esa canción tan hermosa Es que me gustan las canciones que canta él ¿Cierto que es muy linda las canciones que canta? Sí señor ¿Cuál otra te sabes del maestro Velosa? Plegaria Radiofónica El chichirochío, las diabluras, el rey pobre, Julia Julia, la rumba de los animales Pues mira, a mí me gustan todas esas canciones Si tú te vienes a mi equipo, vamos a cantar puras canciones de Jorge Velosa ¿Te parece? Sí señor Bueno, listo ¿Estás emocionada? Bienvenida a La Voz Kids Gracias Cualquiera de nosotros estaría muy afortunado de tenerte en su equipo Yo entregaría todo mi corazón Ay, qué emoción Señor Ay, no Oye Fanny y Sebas, ¿no les parece muy lindo cuando los niños vienen a cantar con voces de niños? Sí Sí, es lo máximo Cuando se siente realmente esa inocencia y esa ternura en La Voz La dulzura Yo por eso me volteé con la primera nota, Cepeda No sé si te diste cuenta, Juliette Que yo de una arrancaste a cantar y yo confié en ti desde el primer segundo Les tengo una sorpresita A ver Soy la flor de la caranga Soy poema Soy canción Soy La Voz Kids Que ha venido a alegrar esta nación Qué copla tan linda ¿Te la inventaste tú? Sí señor Te quedó preciosa Nos morimos de ganas de saber ¿Con qué equipo te quieres ir? ¿Con el de Yatra? ¿Con el de Fandilu? ¿O con el mío? Me voy con... ¡Ay, qué asusta! Estoy muy nervioso Tengo ganas ¡Suscríbete al canal!